Con la entrega de centros de salud y desarrollo vecinal, la Gobernación del Atlántico recupera la infraestructura hospitalaria de Repelón y Sabana Larga. Continuando con el proceso de mejoramiento y modernización de los hospitales de la red pública departamental, la Gobernación del Atlántico hizo entrega de los centros de salud de Villarroza en Repelón y de desarrollo vecinal en Sabana Larga. A esto se suma la entrega de una ambulancia de transporte básico al municipio de Repelón, la cual entra a fortalecer el traslado de pacientes y a complementar el sistema de referencia y contrarreferencia del sur del Atlántico, el costo de las obras y de la ambulancia haciendo un monto de 400 millones de pesos. Le entregamos allí la reestructuración y modernización física con todo su equipamiento y dotación del centro de salud de Villarroza, un centro de salud que estaba en muy malas condiciones. Ayer, pues, en un acto muy sencillo por aquello de la ley de garantías y a puertas cerradas con la misma comunidad, le entregamos este importante centro asistencial y se lo entregamos a la comunidad, a la alcaldesa delante de la comunidad para que la comunidad nos acompañe en darle mantenimiento adecuado y el uso debido a que tiene este importante ejercicio de vida, este ejercicio de salud. Paralelo a eso, la Administración Segebre se encuentra adelantando obras de mejoramiento y remodelación de los puestos de salud de los corregimientos de Gallego, Molinero y Cascajal en Sabana Larga, lo cual indica que al finalizar el año, este municipio se encontrará completamente cubierto en materia de infraestructura y dotación hospitalaria.